Ah, no, ya ahora sí, ahora sí se escucha. Pensé que no se escuchaba. Bueno, mujeres, vamos a hablar de este tema que es tan interesante, donde nosotros estamos realmente viviendo una vida y todo depende de nuestra percepción, todo depende de la forma como vemos nosotros los problemas. Y esas son unas reacciones bioquímicas y nuestro cuerpo tiene unas reacciones bioquímicas y nosotros tenemos que aprender a saber cuál es el papel que desempeña el cerebro en esta vida o en esta rutina cotidiana. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a también, vamos a ver varias cosas. Primero, vamos a leer el libro que estamos trabajando. A ver, el libro, ¿qué se me hizo el libro? Acá está. Entonces, el libro que estamos trabajando se llama, se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y en él vamos a leer algo que quisiera que le prestaras atención para que nos diéramos cuenta realmente de cómo nosotros cambia la percepción en el momento en que entendemos muchas cosas. Entonces, primero, quiero decirte que cuando tú lees, tú le estás prestando a tu cerebro el 35% más de neuronas. Uno de los mejores ejercicios que puede tener el ser humano es leer. Entonces, te invito a que leas este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y de igual manera te invito a que, si no tienes el libro en este momento, te voy a decir, las que tienen el libro vamos a leer en la página número 92. Las que no tienen el libro y nos están escuchando aquí en Latino Radio TV, me gustaría que prestaras atención y podamos entonces leer. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer, mujeres, en este programa de radio? Vamos primero, vamos a leer, luego van a tomar nota de lo que ustedes van leyendo y van aprendiendo y luego entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo de lo que aprendimos y lo vamos a poder practicar en la rutina diaria porque a la final todo lo que nosotros, mujeres, estamos aprendiendo es para aplicarlo a la rutina diaria y para que sea un estilo de vida y para que realmente podamos nosotros, digamos, a poder tener una mente de solución durante nuestra rutina diaria. Entonces, esa es, digamos, la mecánica que vamos a utilizar. Bueno, vamos a leer. La sincronicidad es un estilo de vida. Empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad y es lo mismo que el espíritu, la unicidad, divinidad, la simpatía y la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez y que tienen alguna relación significativa para quien los observa. En pocas palabras, la sincronicidad es como una experiencia divina. En definitiva, nada está aislado, todo está conectado. El campo y la conciencia Campos mórficos de Rupert Sheldrake En su libro, Una nueva conciencia de la vida, cita que todo el universo está compuesto por estructuras y formas, es decir, cada tipo distinto de los organismos vivos tiene su campo mórfico. Los experimentos demuestran que un grupo de ratas entrenados en un conocimiento específico y luego otro grupo de ratas ubicado en un laboratorio lejano son capaces de aprender exactamente lo mismo. De hecho, de otra forma, las ratas comparten campos mórficos en el que el conocimiento obtenido a través de esta información es disponible para todos. En resumidas cuentas, existe una fuerza inteligente. El mismo Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Cualquiera que esté seriamente involucrado en perseguir la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu superior al del hombre. De manera que la sincronicidad es la manera de Dios de permanecer en el anonimato. Esa es la sincronicidad, es la manera de Dios permanecer en el anonimato. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bueno. Tengo yo, nosotras aquí en Latino Radio TV, tenemos un campo mórfico. Vamos adquiriendo un conocimiento, nos estamos entrenando para tener una mejor calidad de vida, para vivir una rutina diaria y para poder entender cómo funciona el universo. Nosotras tenemos un campo mórfico. Y en cuanto más sabes, y en cuanto más sabes tú, cuanto más aprendes tú, más aprenden tus generaciones y tus descendientes. Y vas a decir, Marimelda, ¿cómo así? A ver. Listo, me embolaté mirando otra cosa. Vamos a partir de un punto. Mujeres, nosotras tenemos un campo mórfico. Dijimos que campo mórfico es el conocimiento, es el entrenamiento de un nuevo conocimiento. Nosotras tenemos un campo mórfico y es, un ejemplo, las personas que escuchan Latino Radio TV estamos adquiriendo un conocimiento. O sea, que tenemos en común un campo mórfico. Ok, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Tu familia tiene una memoria celular y esa memoria celular también es un campo mórfico para tu familia. Las familias de tu pueblo tienen un campo mórfico diferente a las familias de mi pueblo. Son creencias, son ideas, son programaciones, son informaciones diferentes. Sin embargo, si una de ustedes logra transformar, reprogramar su ADN cuántico, la otra persona o las otras personas se van a beneficiar de ese cambio. Así, ella no escuche, no vea, ni oiga, ni haga nada, absolutamente nada. Solo por resonancia va a lograr ese cambio. Pero yo quiero que cambie mi hermana. No, cambie usted y por resonancia su hermana va a cambiar porque ya le acabé de leer que está comprobado que experimentos demuestran que un grupo de ratas que está entrenado en un lugar diferente a donde están las otras, al ser entrenadas con un nuevo conocimiento, entonces la otra va a cambiar porque existen unos campos mórficos y esos campos van a ser alterados. Bueno, María Mérida, ¿y uno cómo aplica eso en la rutina diaria? Porque eso es información, pero una cosa es la información y otra cosa es que yo lo quiero aplicar en mi rutina diaria porque yo me levanto y yo digo, Dios mío, quiero tirar todo a la borda y creo que no voy a ser capaz de continuar con esta vida o con este proceso que estoy llevando. Entonces, voy a terminar de leer una parte para que nosotros podamos, digamos, entender un poquito más. Dice, tengo un campo mórfico y en cuanto más sé, más sabes tú. Mientras más educada, mientras más disciplinada, mientras mejores decisiones aprenda a tomar yo, más te beneficias tú que me estás escuchando y que me estás viendo. Como así María Mérida, ¿en serio? ¡Ah! Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que eso esté interesante porque a mí siempre me han dicho que yo no tengo que cambiar al otro y que yo tengo que cambiar, pero tiene un beneficio cuando yo cambio, el otro cambia. La tarea suya no es que el otro cambie, la tarea suya es que usted cambie su percepción. ¿Y qué tenemos que cambiar, María Mérida? Mira, tú tienes que cambiar tu percepción. María Mérida, ¿dónde está la percepción? Bueno, ahorita le digo. Entonces, tengo un campo mórfico y cuanto más sé, más sabes tú. Cuanto más aprendo, más aprendes tú. Y estos son campos mórficos. Bueno, entonces, vamos a dar un resumen. Muchachas, ¿qué son campos mórficos? Necesito que ustedes me lo escriban. Si estás escuchando la radio, pues, escribe en tu cuaderno. Si lo estás viendo por el Facebook, pues, entonces, escríbeme qué son campos mórficos con tus propias palabras. Es necesario que lo escribas con tus propias palabras que son campos mórficos. María Mérida, ¿y eso qué tiene que ver con el título que acabaste de sacar, que dijiste, que cuáles son las causas de tus problemas, si son reales o es un problema de percepción a nivel cerebral? ¿Qué tiene que ver eso con el tema original del programa? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Cómo se comió un elefante? Por pedacitos. ¿Qué has aprendido hasta este momento para poder continuar? Y es necesario que me contestes para yo poder saber si hablo un poquito más sobre el tema o si continúo. Pero necesito primero que tú sepas. Miren, para nosotros trabajar la percepción, tenemos que trabajar con la mente que piensa, con la mente que razona, con la mente humana. La percepción es de la mente humana. Y ahí está, aquí en el área prefrontal del cerebro. Y nosotros tenemos, ahí es donde está la percepción, una persona con rabia, con depresión, con angustia, con problemas, con estrés, se le tapa el área frontal del cerebro. Entonces, si nosotros estamos hablando de percepción, tenemos que hablar de el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuál es el papel que juega el cerebro a la hora de tomar decisiones en la rutina diaria? ¿Cuáles son las causas de tus problemas, mujer? Es tu percepción. Bueno, y entonces es mi percepción, pero a nivel cerebral. Tú estás mal de la cabeza y necesitas reprogramar tu cerebro. Pero tienes que darte cuenta de eso. Entonces, ¿qué es campos mórficos? Vamos a empezar a definir, muchachas. A ver, ayúdenme a definir eso, que las veo que no me están escribiendo. ¿Qué es campos? ¿Qué son campos mórficos? Más, me queda mejor. ¿Qué son campos mórficos? ¿Qué son campos mórficos? ¿Qué es conciencia? Conciencia. ¿Qué es campo? ¿Qué es campo? Bueno, entonces, los campos mórficos, los campos mórficos, son nuevos conocimientos o creencias o costumbres o ideas o programas o o o o o son muchas cosas pero en pocas información es en otras palabras en otras palabras en otras pa palabras es información perfecto listo entonces esos campos mórficos o campos de información entonces vamos a decir los campos mórficos campos mórficos son lo mismo que campos de información como yo tengo mi información mis ideas en mi creencia así veo la vida porque mi mente es un proyector de mi conciencia otra vez qué fue lo que acabo de decir María Inelda me lo puede repetir me lo puede repetir despacio a mí se me olvidó lo que yo iba a decir y en pero en pocas palabras qué fue lo que dijiste ay yo no me acuerdo tengo que volveré casa porque se me olvidó ay no usted dijo algo que me interesó y no sé qué qué dijo se me olvidó se me olvidó lo que dije muchacha si no me están poniendo cuidado las palabras no las puedo repetir la verdad por eso por eso esta hora es para prestar atención y dónde está la atención María Inelda dónde está la atención la atención está en el área del cerebro prefrontal y una persona en estado de rabia odio resentimiento soledad abandono traición la tiene tapada tapada María Inelda entonces los problemas que se me presentan al día los problemas los problemas que usted ve es porque tiene el cerebro tapado no me diga María Inelda que entonces yo estoy bruta yo soy bruta usted me está diciendo bruta a mí sí yo le estoy diciendo bruta ay no yo pensé que este programa de radio era para tratarme bien sí mujeres estás en un estado si estás con el área cognitiva del cerebro tapada y el trabajo el trabajo de la mente es materializar tu creencia a la mente al cerebro no le importa no le importa si usted está en estado de rabia o en estado de serenidad a él no le importa él de igual manera le va a crear a usted y le va a materializar lo que usted esté pensando y si usted piensa con rabia y si usted piensa con soberbia y si usted piensa con codicia y si usted piensa en estar juzgando y señalando al otro y es que ellos ganan más que yo y es que a ellos les va mejor que a mí usted está pensando y sintiendo con envidia pues el trabajo de su mente es materializar su envidia pero es que a mí me acabaron de quitar el carro me acabaron de quitar la moto el banco y por qué le quitaron el carro y la moto por falta de pago como usted a toda hora está diciendo no tengo no tengo no tengo no tengo estoy en deuda estoy en deuda estoy en deuda pues su cerebro se encarga de materializar la realidad de que le quiten las cosas entonces vale la pena o no vale la pena entrenar al cerebro entonces yo le vuelvo y le hago una pregunta le vuelvo y le hago la pregunta ¿cuáles son las causas de sus problemas? ¿cuál es la causa de sus problemas? ¿es que usted es muy de malas o es que usted tiene unas creencias que la están llevando al deterioro y la están llevando a la bancarrota y la están llevando a la angustia? porque entonces no se trata de cambiar el afuera usted no puede cambiar nada afuera porque es que afuera el afuera simplemente es el reflejo de lo que usted piensa yo hago una pregunta y ayer trabajábamos en esa en esa pregunta ¿qué cosas puedo yo controlar? ¿qué cosas puedo yo controlar? ¿yo puedo controlar que haya nieve? no no nevó esta semana ¿yo puedo controlar que se dañe la tubería de una casa? no yo puedo controlar que los inquilinos me llamen y digan María Imelda se dañó la tubería María Imelda hay una humedad María Imelda se dañó el baño María Imelda se dañó los estiles están regando agua yo puedo controlar eso mira los problemas mujeres van a haber va a llover va a haber nieve va a haber verano va a haber invierno yo voy a cumplir 50 años voy a cumplir 30 voy a cumplir 40 voy a cumplir 50 voy a cumplir 60 voy a cumplir 70 80 90 100 hasta que Dios me dé vida tengo una expectativa de vida de 100 años yo puedo controlar no cumplir años no es que yo me quiero quedar joven ni bella no me amó a usted le van a entrar los 50 y se le va a caer el pelo las uñas y le van a dar arrugas y va a perder progesterona y va a perder lubricación y va a perder colágeno y la piel se le va a volver seca y las uñas se le van a caer y el pelo también y las pestañas también porque ya no tengo y las arrugas y los ojos se le van a volver chiquitos y se le va a morir la mamá y se le va a morir el perro ¿qué le dijo a usted que porque usted se está entrenando no va a tener problemas? Dios mío ilumíname señor muchachas es que yo no voy a ser capaz con estos problemas yo voy a tirar la toalla es que es que no puedo con las opiniones de mi mamá y con la depresión de mi mamá es que yo no voy a poder con las acciones de mi hermana y con las acciones de mi de mi cuñado es que yo no voy a poder con los sentimientos de los demás a mí eso me tiene desgastada y derrotada es que yo no voy a poder con los errores de mis hijos porque mis hijos me van a matar y me van a dar un heart attack es que yo no voy a poder con las ideas del tío mío que dice que yo Dios mío yo no voy a poder con las creencias de los demás señor ayúdame ayúdame por favor la pregunta es ¿son reales esos problemas? ¿o es aún es la percepción o es un problema de percepción a nivel cerebral? y a mí sí me gustaría que me dijeras ¿cuál crees que es? ¿es realmente un problema? ¡ay, llovió! ¡ay, llovió! llovió porque llueve ¡ay, Dios! porque llueve ¡nevó! ¡ay, no! Dios porque nevó pero ¿qué es eso? no, no, no la verdad estamos estamos al colmo del descaro ¡ay, el perro se me murió! ¿por qué se murió? ¡ay, mi mamá está enferma! ¿por qué mi mamá está enferma? no, no, no yo honestamente yo no sé si los problemas realmente son reales o es un problema de percepción y a mí sí me gustaría y me gustaría decirte yo te hago una pregunta ¿cuándo cae nieve? ¿cae nieve solamente para mí María Inmilda Cardona López o cae nieve para todo el estado de New Jersey? ¿cuando cumplimos las mujeres 50 años solamente soy yo la que cumplo años o hay un grupo de mujeres que cumple años de 50? ¿cuando yo me arrugo soy solamente yo la que me arrugo o hay un grupo de mujeres que por haber cumplido 50 y entrar a ese rubro de los 50 empezamos a sufrir unas características adecuadas al sistema biológico y natural del ser humano? A mí sí me gustaría preguntarte es que yo soy muy de balas no hay que estar nevando ¿es que nieva solamente para ti? ¿o es que para mí no nieva y entonces Dios dice vamos a separar los buenos y los malos a los malos les vamos a mandar nieve a los malos les vamos a mandar años a los malos les vamos a matar el perro a los malos les vamos a matar Dios no hace eso que yo sepa hay igualdad el problema está en su percepción en su mente en cómo usted ve las cosas entonces Marimelda usted puede tomar agua porque la veo que se me está acelerando mucho muchachas trate a los demás con simpatía amor compasión y humildad porque los demás no saben lo que hacen exactamente dependiendo con las gafas que miremos el mundo hallaremos más o menos uno de los problemas si se me dañó el carro es porque tengo carro si está nevando es porque estamos en invierno y quiere decir que hubo un cambio de clima si se me está cayendo el pelo y tengo la menopausia significa que Dios me ha regalado 50 años de vida y que soy una mujer bendecida y agradecida porque soy de las mujeres de los 50 años de esta nueva generación soy una nueva mujer de 50 años y estoy feliz bendecida y agradecida ay no que pereza yo con 50 marimelda pero usted tiene que empezar a tratar a los demás con simpatía con amor con compasión y con humildad y saben dónde están esas cuatro cualidades que Dios nos pide a nosotros que miremos a nuestra familia y sabe dónde están esas cuatro cualidades que Dios nos dice que debemos de empezar a mirar con amor sabe dónde están en el área del cerebro una mujer con rabia no es capaz de mirar con amor tiene el área cognitiva cerrada una mujer con estrés es capaz imposible de mirar con compasión tiene el área frontal cerrada el área cognitiva del cerebro cerrada tienen ceguera espiritual tienen ceguera no ven más allá de sus ojos y todo lo que pueden ver es un desastre si llueve porque llueve si escampa porque escampa cualquier cosa que les pase es una tragedia y es una no pues una catástrofe y siempre están mirando y juzgando porque los demás tienen y porque a ella le va mal entonces dice y porque en New Jersey nieva y porque en Colombia no nieva entonces yo debería de estar en Colombia o sea que los de Colombia son más que yo porque aquí en Estados Unidos nieva y empieza a hacerse unas conjeturas y empieza a hacerse unos programas que válgame Dios bueno Maribelta entonces vamos a ir concretando hasta este momento yo te hago una pregunta son las causas de tus las causas de tus problemas son reales vamos a necesito que me contestes mujer te pregunto la causa de tus problemas son reales usted me va a decir sí o no no necesito sino que me pregunte que me conteste una o dos la causa de tus problemas son reales sí o no en mi caso quiero contestarte pero no quiero contestarte hasta que tú no me contestes es real sí Maribelta sí son reales porque afuera yo veo nieve sí son reales porque me acabaron de llamar y me dijeron que estaba dañada la la boila sí son reales porque acabo de llegar una factura de la luz y yo veo que sí me están cobrando 339 dólares con 62 ah o sea sí son reales sí hay nieve sí se dañó el carro sí le pusieron un ticket sí ah o sea que es un problema pagar la luz no el problema no es pagar la luz el problema es que no tengo el dinero para pagar la luz y me van a cortar el internet o sea no tengo dinero para pagar el internet ah entonces sí son problemas y como que usted no tiene dinero para pagar el internet si el internet eh usted tiene 30 días para usted trabajar diariamente y conseguirse el dinero y ahorrar para pagar la factura ah lo que pasa es que yo no sé por qué Dios me castiga de esta manera yo no sé por qué soy tan de malas y me acabaron de cortar el internet espérate un momentico que el internet no te lo cortan de la noche a la mañana es que no ahorraste o no trabajaste o te quedaste acostada todo el día y no aprovechaste tu rutina diaria no generaste dinero y dejaste que te acumularan las cosas que eso ya es otra cosa entonces todo tiene toda toda acción tiene una consecuencia espérate un momentito que es que vamos a empezar a mirar las cosas entonces si hace calor más sabiendo que hay agua para bañarnos se hace calor malo sabiendo que hay agua para bañarnos exactamente bueno ustedes vamos a irnos contestando realmente son las causas de tus problemas realmente son reales o es un problema de percepción entonces si son reales vamos a a mirar cómo opera el cerebro vamos a ver cómo qué papel juega el cerebro a la hora de ver los problemas qué papel juega el cerebro a la hora de ver los problemas si son reales exactamente son reales nevo si es real tienes que pagar la luz si es real estoy enferma si es real se murió mi mamá si es real se murió mi perro si es real ahora qué papel entonces si son reales listo los problemas si son reales perfecto los problemas si son reales perfecto ahí estamos de acuerdo estamos de acuerdo Anadelia si son muy reales muy reales voy y salgo y está nevando y si no camino con cuidado me puedo deslizar y me puedo caer y me puedo aporrear y ahí hay otro problema si es verdad si no pago la factura esto es real si no pago la factura me cortan el internet y no puedo hacer el mastermind mañana que hay mastermind a las 8 de la noche hora colombiana y si no hay internet no tengo no tengo escuela y si no tengo escuela no tengo ingreso si no tengo ingreso no pago la factura y si no pago la factura me saca el banco de la casa me echan y hay un hay un problema listo si son reales la vejez ocurre la vejez es un problema sí la vejez la pobreza la falta de dinero sí es un problema es un problema real eso es verdad ahora la pregunta es bueno marimérita ¿y qué papel juega el cerebro a la hora de ver los problemas? esa es una buena pregunta listo marimérita los problemas son reales sí es verdad el hecho de que usted esté estudiando Anadelia el hecho de que yo esté con un nuevo conocimiento con un nuevo entrenamiento con el hecho de que yo ya sepa que mi mente materializa mi creencia el hecho de que yo tenga un nuevo conocimiento el hecho de que yo sepa que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar el hecho de que yo tenga una nueva información no quiere decir que no me vayan a ocurrir problemas escúcheme eso el hecho el hecho el hecho de que yo tenga un nuevo conocimiento no quiere decir que no vaya a tener problemas eso no quiere decir o que no haya una muerte o que no haya una muerte o que no haya una enfermedad yo en ningún momento estoy diciendo si usted escucha Latino Radio TV se le acabarán los problemas ya no habrá muertes en su familia y ya no va a envejecer se va a quedar joven y bella para la eternidad eso yo nunca lo he dicho y si lo dije me equivoqué les vendí una promesa falsa esa no fue mi promesa muchachas y lo quiero volver a decir exactamente Humelia muy real acorde al ambiente que me rodea de distinta manera exacto ¿cuál es mi promesa Marimelda? escuchar Latino Radio TV te reto a la mujer del futuro te reto a que si entrenas tu mente no tendrás problemas Marimelda me estás diciendo mentiras me estás diciendo mentiras no venda mentiras Marimelda porque se va a meter en un problema mira si tú escuchas Latino Radio TV tu cuñado cambiará en serio vos le crees mira si tú escuchas Latino Radio TV tu madre dejará de estar deprimida mira si tú escuchas Latino Radio TV no te quitarán tu moto oh my god en serio sí y si tú escuchas Latino Radio TV tu hermana no morirá ni tu perro morirá y tú no envejecerás no esa es una mentira y si por favor me escuchan diciendo eso es que yo soy una mentirosa y estoy vendiendo una promesa que nunca voy a cumplir por lo tanto pido perdón si en algún momento yo lo he hecho no yo no estoy diciendo que el hecho de que usted se eduque no le hayan no hayan problemas eso no es lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy aprendiendo es qué papel juega el cerebro a la hora a la hora de ver los problemas que es diferente y yo quiero aprender a reprogramar mi manera de ver las cosas a reprogramar mis creencias a reprogramar la información que veo porque ya me di cuenta que está comprobado científicamente que el trabajo de la mente es materializar mi creencia y que si yo cambio mi creencia puedo cambiar mi percepción de la vida y que si yo cambio mi percepción de la vida voy a tener una mejor manera de ver los problemas y puedo ver las cosas desde otro punto de vista y las puedo entender que es diferente el hecho de que usted está estudiando aquí a Humelia y que usted se eduque y que usted aprenda qué papel juega el cerebro en su vida no quiere decir que a su mamá se le vaya a quitar la depresión o que su mamá no se vaya a morir o que el perrito no se le muera eso no es lo que significa lo que significa es que si a pesar de usted estar estudiando su mamá sigue con depresión su perro se muere llueve nieva se le daña el carro tiene accidentes tiene que pagar facturas la vida continúa y usted ve la vida desde otra perspectiva usted cambia su creencia y empieza a ver las cosas de otra manera entonces es cambiar la percepción más no las cosas exteriores porque va a seguir llovinando vamos a seguir cumpliendo años y biológicamente el cuerpo a nivel biológico a nivel neuronal tiene unos cambios de acuerdo a las edades y a los grupos en que nosotros estamos y el clima sigue existiendo independiente de si usted se educa o no se educa entonces me surgió una pregunta María Inelta hola Cari ¿cómo está mi Cari hermosa? hola recién llego profe linda feliz bendecida y agradecida eso me gusta perspectiva nuevos cambios actitud acción vamos a estudiar un momentico esa parte voy a aprender acá algo que me quedo puesta bueno vamos a vamos a aprender algo es que esto me tiene yo esta mañana me preguntaba María Inelta y bueno entonces si el trabajo de mi mente es materializar mi creencia y si existen unos campos mórficos o campos de información para cada estructura de la naturaleza entonces ¿cómo nosotros podemos influenciar en las personas que están alrededor? ¿o cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones para poder hacer como un mundo mejor? para no ver las cosas de esta manera tan deprimente y tan triste y que ese dolor y esa angustia no nos no nos hagan llevar a suicidio o a tentarnos abandonar las cosas como hacemos Marín y Mita ah bueno ahora sí ahora sí ya estamos hablando de otra cosa ya ahí sí vamos a cambiar la percepción la acción la acción produce cambios exactamente Anadelia la acción produce cambios esta es la pregunta que yo me quiero hacer y que te quiero hacer es la siguiente ¿qué papel juega el cerebro a la hora de tomar una decisión? ok ¿qué papel voy a hacerme esa pregunta ¿qué papel ¿qué papel juega el cerebro a la hora de tomar una decisión? yo te hago una pregunta ¿cuántas decisiones cuántas decisiones tomas tú tomas en el día en el día ¿cuándo tomas decisiones? ¿cuándo tomas decisiones? ¿cuándo tomas decisiones? ¿dónde tomas decisiones? ¿dónde tomas decisiones? entonces si yo tengo yo tengo que empezar a mirar ¿cuáles son las decisiones que toma en el día? ustedes saben cuántas decisiones toma una persona en el día ¿cuántas decisiones cuántas decisiones tomas mujer en el día? ¿usted sabe cuántas decisiones usted toma en el día? mire en este preciso momento yo estoy tomando más de 100 decisiones por segundo por minuto decisión de si subo este dedo si subo este este cada movimiento que yo realizo en mi cuerpo con mis manos con mi pelo con el voltear acá todo en la vida es una decisión todo todo lo que usted hace abrir los ojos mover esta mano mover esta otra cuántas decisiones yo he tenido en este momento lo que hace que yo estoy viendo este video si yo le pongo un decir estás viendo este video grabado y vas a devolverte en estos 43 minutos vas a ver cuántas decisiones he he tomado yo en estos 45 minutos ahora multiplíquelo por 24 horas que usted tiene que le da un cheque Dios para que usted tome decisiones y el cerebro juega un papel muy importante en la toma de decisiones porque el trabajo de la mente el trabajo del cerebro es materializar su creencia si tomo café si no tomo café si hago si subo la mano si dejo la mano derecha si subo la derecha o si subo la izquierda si hago el pelo así o si me lo hago y me lo tiro para adelante si subo este ojo derecho o si bajo el izquierdo si escribo o si no escribo si hablo o si no hablo si pregunto o si no pregunto mujeres nosotros en el día tomamos más o menos unas 5.000 decisiones excepto si nos morimos se murió dejó de tomar decisiones no sé eso solamente estoy hablando de nosotras las que estamos vivas Marimelda y entonces cuando una mujer está deprimida en angustia en ansiedad en envidia en soberbia en incredulidad en estrés qué pasa con las decisiones Marimelda y qué parte del cerebro toma las decisiones Marimelda y cuáles son las peores decisiones que usted ha tomado en su vida ah bueno ustedes vamos ahí mirando ay ay no pero es que me estaba hablando de muchas cosas y no entiendo tantas cosas háblame más despacio para yo poder entender bueno vamos vamos a ir por partes vamos a ver qué me están escribiendo dice siempre se toman decisiones unas aceptadas y en otras me equivoco eso está clarísimo y hay que entender que nosotras tomamos decisiones todos los días ahora la pregunta es qué tipo de decisiones tomo yo durante el día frente a los problemas vamos a cambiar la pregunta vamos a vamos a preguntar qué tipo qué tipo de decisiones tomo yo frente a los problemas problemas esa es una pregunta la otra pregunta qué papel juega el cerebro qué papel juega qué papel juega el cerebro a la hora de tomar decisiones esa es otra pregunta entonces cuántas decisiones tomamos durante el día tomamos más de 5.000 decisiones fíjese verá en un minuto tomamos muchas decisiones entonces resulta que hoy tiene usted un problema le cortaron el internet no pagó 339 dólares aló papá estoy haciendo el programa de radio le cortaron el de radio sí señor le cortaron le cortaron los servicios tiene un problema y el problema es real le pregunto usted tuvo 30 días porque esto se paga una vez al mes usted tuvo 30 días para recoger el dinero para pagar estos servicios qué decisiones usted tomó en su rutina diaria que dejó acumular por 30 días una factura que usted sabía que usted la tenía que pagar qué decisiones usted toma durante su rutina diaria cuáles son las decisiones que usted toma diariamente entonces qué papel juega el cerebro a la hora de tomar esta decisión qué es lo que está pensando su cerebro que usted no se levanta a trabajar que usted no se levanta a buscar el dinero que tiene que aquí en la tierra todos pagamos todos pagamos facturas no hay ni un ser humano que no pague facturas aquí en la tierra no lo hay es que no existe entonces la pregunta es qué decisiones está tomando usted diariamente para conseguirse el dinero que usted sabe que esto es su responsabilidad y que tiene la obligación de pagarlo porque si no le cortan los servicios entonces cuál es el problema es que me cortaron los servicios y por qué los cortaron porque no ahorré y por qué no ahorró porque se me olvidó y por qué se me olvidó ah pues porque me puse mejor a comprar otras cosas y por qué compro otras cosas ah porque tomo decisiones no con la cabeza sino con las patas así decía mi mamá no toma decisiones con la cabeza sino con las patas entonces es un problema de quién si usted no toma decisiones con la cabeza sino con las patas si usted no toma decisiones si usted toma decisiones si usted toma decisiones con las patas así decía mi mamá con las patas y no con la cabeza de quién es el problema que eso es lo que yo quiero saber de quién suyo o mío usted ya sabe que si no tiene el dinero acumulado para pagar la factura le cortan los servicios le cortaron los servicios ay pero por qué a mí me pasa esto por irresponsable porque las decisiones que usted toma en la rutina diaria las toma con las patas marimelda y entonces qué tengo que hacer educarse para poder reprogramar sus creencias y para poder tomar decisiones con la corteza prefrontal marimelda y quién toma realmente las decisiones la corteza prefrontal toma las decisiones pero cuando usted está con rabia cuando usted está con estrés cuando usted está en desagradecimiento cuando usted está con con el área cognitiva tapada las toman las patas suyas y las patas suyas no se sabe para dónde van usted tiene unas consecuencias atroces como que le cortan el internet como que se le llevan la moto como que no como que todo le sale mal y enseguida dice que Dios no la quiere no no esa es la infamia más grande que yo conozco y enseguida dice yo tan de mal porque a mí mira tan de malas pues porque me quejo tanto porque no porque tiene el área prefrontal del cerebro tapada la tiene nublada usted anda así por la vida vea usted anda así y vive cayéndose y vive tropezándose y vive a verdad que estoy en la radio y no me ven ay perdón me tapé los ojos usted anda con los ojos tapados con una venda en los ojos y usted toma decisiones con las patas así así lo voy a hablar a lo a lo país a lo colombiano bueno marimela entes que hacemos así es con las patitas programa me como si nos tenemos que reprogramar mujeres pero el hecho de que nosotros nos estemos reprogramando no quiere decir que no tenemos que pagar las facturas ay no entra a la escuela cuántica mía y no tendrás que pagar facturas esa sí es una mentira no me crean es más ni entren ni entren ni entren a la escuela porque aquí les vamos a prometer cosas que no son como se me ocurre decir a mí que si usted escucha latino radio tv no le llega la factura del internet vos le crees pues si eso es lo que está diciendo la locutora en latino radio tv pues yo creo que hay que sacar esa locutora porque no es verdad ahora si escuchas latino radio tv y aprendes a ser responsable de las decisiones que tomas en tu rutina diaria y a tener conciencia y a darte cuenta de que tú eres el único responsable de tus creencias y de tus acciones entonces al final del mes eres responsable de ahorrar diariamente un dólar ahorro ahorro un dólar ahorro otro dólar ahorro otro dólar ahorro otro dólar otro dólar otro dólar diario y al final del mes tengo el dinero acumulado para pagar la factura entonces va a haber problema no, no va a haber problema ¿por qué? porque tuve el dinero para pagar la factura y hay que voy a decir Dios tan lindo conmigo tengo el dinero para pagar la factura pero cuando le dio Dios el dinero diario en su rutina diaria entonces aló estoy en el programa de radio Latino Radio TV bueno yo te llamo cuando termine vale entonces ¿qué papel juega el cerebro a la hora de tomar decisiones muchachas? mucho todo el 100% el cerebro cuando tenemos el área cognitiva del cerebro es como a ver necesito poner un ejemplo yo sé que estoy en la radio pero me voy a poner mira el área cognitiva del cerebro está aquí en el área en la corteza prefrontal acá digamos arribita de las cejas ese es el área cognitiva una persona con estrés con rabia con depresión en angustia en con dolor con miedo con soberbia con falta de fe resentida con odio tiene el área tapada como yo en este momento me estoy tapando los ojos con una venda si usted me dice en este momento hay taparme los ojos el área cognitiva mía del cerebro está tapada porque estoy con rabia porque tengo angustia porque mi corteza prefrontal no logra hasta haber nada decime qué tipo de decisiones tomo yo durante el día si yo tengo ceguera espiritual no tengo idea de lo que me pasa no puedo ver para dónde voy usted sabe usted en dónde está usted está perdida hay que que angustia uno estar así ciego dios mío ilumíname para que yo quite para que yo me quite esta ceguera espiritual marimelda entonces quien toma las decisiones cuando usted está en estado de conciencia las toma la corteza prefrontal pero cuando usted está estado de estrés las toma la la mígdala cerebral emocional y ahí es donde usted mata come del muerto donde lo meten a la cárcel donde le apagan la luz donde le quitan la moto o sea que su cerebro está grave a nivel cerebral ahí ya no me hable de espíritus ahí ya no me hable de que es que dios es malo que es que dios se la tiene montada ahí déjenme a dios quieto ahí no me toque a dios no se lo permito no se lo permito porque ahí no está dios dios no tiene nada que ver con esto esto es una decisión suya y usted tiene que hacerse responsable de su vida a mí no me diga que es que dios vino y le puso a usted esto no 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 eso sí es una infamia ahí es una responsabilidad suya quitarse esa venda y ser capaz de elevar esa serpiente de la rabia del estrés del desagradecimiento de 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 la insatisfacción de la de todas esas cosas y todos esos digamos que son espíritus pero es usted la responsable quitárselos eso usted tiene el poder el amor y el dominio propio para quitárselos pero es una decisión entonces cuando tomamos las decisiones quien toma la mejor decisión cuáles son las peores decisiones de su vida la peor decisión de su vida es cuando usted no se quita cuando no se libera de esa ceguera espiritual ¿sabe cuál es la peor decisión de su vida? a mí me he casado con mi marido ¿cuál es la peor decisión de su vida? ¿cuál es la peor decisión de su vida? haberme casado con mi marido no haber pagado no haber pagado no ahorrar no ahorrar no guardar no trabajar y ahorrar no no trabajar que si no trabajo esas son decisiones entonces mira nosotros tomamos cinco mil decisiones pero si tenemos tapada el área prefrontal el área cognitiva del cerebro vamos a tomar las peores decisiones en nuestra rutina diaria y al final del mes eso va a ser una cosa de locos veis porque esto me oh muchachas se me acabó la hora yo ya estoy aquí más de una hora bueno mujeres vamos a trabajar esto de la corteza prefrontal vamos a trabajar del papel que juega el cerebro a la hora de tomar decisiones y vamos a empezar a dejar de echarle la culpa a los malos espíritus que llegan y nos maltratan y empezar a tener responsabilidad porque el cerebro si es mío este cerebro si es mío y yo necesito tener la voluntad para reprogramar esta cabeza este cerebro si es mío entonces vamos a empezar a asumir la responsabilidad de que las decisiones de la rutina diaria las tomo yo eso sí y Dios si quiere lo que pasa es que yo tengo que elevar mi serpiente mis problemas y cambiar mi percepción y esa sí es una tarea mía entonces vamos a empezar a asumir la responsabilidad de nuestra vida bueno muchachas nos vemos la próxima semana en Latino Radio TV porque yo ya veo que se me acabó el tiempo y yo quiero quedarme aquí siga siga dale 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 muchachas es que se me acabó el tiempo no sé si no me tendría que pedir permiso aquí en Latino Radio TV tú dale bueno ya me está dando permiso lo que pasa es que no sé por qué ay yo ay yo sí sí bueno voy a terminar es que el tema está muy interesante el cerebro está hecho para tomar decisiones miren mujeres Dios nos dotó de un cerebro que tiene una capacidad grandísima no han inventado una computadora como el cerebro de nosotras mujeres y el cerebro de nosotras está dotado para tomar decisiones ahora es una decisión que usted se quite esta ceguera esto es una decisión esto es una decisión nadie le ha puesto a usted la ceguera ay marimé es que existen espíritus de distracción existen espíritus de insatisfacción existen espíritus que se apoderan de la mente listo hágale pues está bien le doy la razón pero resulta que Dios le dio a usted un espíritu de de poder de amor y de dominio propio y Dios también le dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo porque yo creo y yo creo que puedo y lo puedo hacer lo puede o no lo puede hacer es una decisión se la va a quitar o no se la va a quitar ah ya entiendo y entonces donde tengo que tomar decisiones en la rutina diaria haga de su rutina diaria un mecanismo para tomar decisiones que tengo que hacer cuando levanto mis ojos me levanto a trabajar o me quedo acostada no decido y me voy a trabajar lo que me gane lo voy a ir guardando diario y se lo pego a la factura que tengo que pagar sí eso está bueno dominio propio cuánto te ganaste hoy Marina uno dos tres dólares uno va a ser para pagar los servicios uno va a ser para para a ver dónde están las facturas mías otro va a ser para pagar para pagar la renta y lo voy separando con ganchitos y quién está tomando esta decisión ¿sabe quién toma esta decisión? la corteza prefrontal escríbanlo ahí pero una mujer con la corteza prefrontal tapada ni tiene idea de que hay que levantarse a trabajar se queda acostada todo el día mirando para el techo y llorando por la vida que le ha tocado a ella sufrir porque ella es una mujer en una depresión muy triste y se muere y sigue enferma ¿de qué? de la cabeza porque tiene el área cognitiva tapada y entonces María y Melda entonces estas son decisiones las voy organizando voy organizando cada factura le voy colocando el dólar que me voy consiguiendo cada día y entonces vengo y miro y digo oh my god se va a acabar el mes no, no va a pasar eso ¿sabe por qué? porque usted diariamente usted ya sabe que tiene que levantarse a conseguirse el dinero que necesita para pagar las facturas y a usted nunca jamás le van a cortar los servicios y a usted nunca jamás le van a cortar pero tiene que trabajar con la corteza prefrontal a nivel cerebral y que yo sepa el cerebro está en su cabeza no en el mío pero lo bueno de los campos mórficos para cerrar hoy esto es la corteza prefrontal espero y verás la corteza se escribe así corteza corteza prefrontal del cerebro del cerebro el cerebro es la que toma las decisiones y las decisiones digamos las decisiones las decisiones más más lógicas más lógicas que es lo más lógico que yo me levante todos los días a conseguirme el dolarcito para irlo acumulando todos los días para que cuando llegue la hora de pagar la factura yo tenga el dinero acumulado para pagar ya lo anoté ok perfecto la corteza prefrontal 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 es prefrontal ya la sé ya la escribí ok Marimelda y entonces entonces como como nosotros hacemos para 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 liberar ese 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 espacio mira primero usted tiene que aprender a controlar ese estrés que tiene tiene que aprender a controlar esa rabia que mantiene tiene que aprender a mantenerse controlando ese desagradecimiento que tiene porque una persona desagradecida se tapa mire vea haga de cuenta que si usted está con rabia se pone se pone la venda si usted está en estrés se pone la venda si usted tiene rabia se pone la venda si usted es desagradecida se pone la venda si usted es chismosa se pone la venda si usted es envidiosa se pone la venda si usted es incrédula se pone la venda Si usted es mentirosa, se pone la venda. Si usted llora, peor, se pone la venda. Si usted es envidiosa, se pone la venda. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimedda? Quitámela. Ay, no, pero ¿y cómo me la quito con una decisión? Así le duela, porque como tiene tanta ceguera, eso le va a doler, quítase la venda. Sí le va a doler. Claro que sí le va a doler. No le garantizo que no le duela, porque aquí no se garantiza que no hay dolor. Aquí se garantiza que si usted se quita la venda, puede cambiar la percepción y puede ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y ahí Dios hará milagros en su vida. Y ahí usted puede escribir una nueva historia. Usted puede rediseñar su futuro. Mientras tanto, usted seguirá dando vueltas. Y después no me diga que es que en Latino Radio TV no le enseñan cómo cambiar la percepción. Después no me diga que tiene que hacer. Para cerrar, mujeres, la oración es la mejor medicina para cambiar la percepción. Otra vez, Marimelda. Sí, señora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me duele quitarme la venda. Sí. Ay. A ustedes les ha pasado cuando tienen ceguera, que son unas lagañas verdes todas feas que se pegan y duelen, quítaselas. Pues así les va a doler. Y se echan agüita tibia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se echan agüita. Como, ¿se acuerdan cuando uno tenía ceguera que se echaba con una florecita amarilla que se echaba aquí para que le quitara la ceguera? Pues así. Y respiro profundo y tomo agua. No voy a quitar esta ceguera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se lo repite y se lo repite y se lo repite. Y entonces va cambiando su estado neurobiológico. Va cambiando su estado neurobiológico. Va liberando bioquímicos que le van cambiando las redes neuronales. Va liberando, va disminuyendo el tamaño de la amígdala. Porque cuando usted tiene rabia, cuando usted está en depresión, cuando usted llora, el tamaño de su amígdala en el cerebro se crece mucho y le tapa el área prefrontal. Entonces no toma buenas decisiones, sino que toma peores decisiones y malas decisiones. Bueno, mujeres, vean. Este tema está muy interesante. Mañana vamos a hablar qué pasa y por qué es que yo digo, cúbrase con la sangre de Cristo. Entreguele las batallas a Dios. Miren, usted todo lo puede en Cristo que la fortalece. Miren, no, vea. Dios está ahí con usted. No, resistale al diablo y el diablo irá. Tranquila. No, crea, crea que va a sobrevivir. No, tenga esperanza, tenga ánimo, tenga fe. No, tranquila, vea. Tome la decisión de unirse a la familia de Dios y hoy comienza su vida eterna, pero es una decisión. Entonces, si todo parte de una decisión, yo necesito saber quién toma las decisiones. La toma mi cerebro. Entonces yo necesito saber cómo funciona mi cerebro. Porque si todo es en el cerebro, pues vamos a estudiar en el cerebro. ¿Qué les parece, mujeres, estudiar ya al detalle toda esta parte de neurociencia y de todos estos conceptos neuronales? ¿Cómo les parece? Exactamente, pobreza espiritual total. Entonces, ¿qué les parece el tema? Vamos a engañar al cerebro. ¿Te gustaría engañar al cerebro? ¿Te gustaría engañar al cerebro? Bueno, si el cerebro es mi mayor problema, entonces yo lo quiero saber engañar. Bueno, para eso tienes que estar aquí con nosotros conectado. Vamos a trabajar a entender el cerebro. Eso va a ser algo que vamos a aprender en esta escuela. Y aquí tenemos la corteza prefrontal. Tenemos el área de la imaginación, el área de la corteza auditiva, tenemos el área de la visualización y tenemos todo este hemisferio derecho que es el que nos va a ayudar a ver el futuro. Porque para poder retar a la mujer del futuro, nosotros tenemos que aprender a entender el cerebro. Vean, mujeres, lo voy a decir la verdad. Lo que hace que yo me puse a estudiar es artículos científicos. Yo nada se los digo porque a mí se me ocurrió. No, todo está basado en artículos científicos. Todo está basado en estudios de neurociencia. Yo no soy científica, yo soy investigadora. Yo soy escritora y me gusta mucho leer. Y me gusta mucho aprender cuáles son los razonamientos del cerebro. Cómo piensa el cerebro de la mujer, cómo piensa el cerebro del hombre, cómo es el área del lenguaje de la mujer, cómo es el área del lenguaje del hombre, cómo es la amígdala, cómo es el hipotálamo, el cacho, todo eso. Y si nosotros aprendemos, muchachas, si nosotros somos un grupo de mujeres que estudiamos cómo es que es el cerebro y lo podemos entender y lo podemos persuadir, lo podemos engañar y le podemos entrenar. Muchachas, entrenémoslo. Entrenémoslo. Ahora hay muchas herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para que los neurocientíficos averigüen, para que los neurocientíficos digan, es que hay un problema neurobiológico en el cerebro de Marta. Hay un problema neurobiológico en el cerebro de María Imelda. María Imelda, ¿y por qué dijo Marta? No, Marta es Juanita, cualquiera. Hay muchos estudios científicos, exactamente. Entonces, como hay tantos estudios neurocientíficos que nos dicen que una persona con rabia libera mucha dopamina y que la dopamina, los altos niveles de dopamina, le cierra el área cognitiva. Y que una persona con estrés libera mucha dopamina y le cierra el área cognitiva. Y que el cerebro que toma mejores decisiones es el área prefrontal, la corteza prefrontal. ¡Ay, qué bacano! Entonces, quiere decir que yo ya tengo una razón científica. Y lo podemos trabajar. ¡Sí, María Imelda! ¡Sí! ¡Ay, qué bacano! Y entonces, venga, venga, muestre. Y nos ponemos así como, ¡uy, qué bacanería! Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿y cuál es la actitud? ¿Y cómo hago yo para trabajar eso? Bueno, con las neuronas espejo. Vení, explícame, muchachas. Tenemos mucho que aprender. Y lo bueno es que cuando un grupo de ratas, no le estoy diciendo a usted rata, le estoy diciendo el ejemplo científico. Cuando un grupo de ratas adquieren y se entrenan en un nuevo conocimiento, las otras, así estén en otro lugar, se beneficiarán. Por lo tanto, si nosotras nos mantenemos educadas, y si yo me mantengo firme con mi programa, con mi formación, y me mantengo firme, firme, yo sé que ustedes, por resonancia, van a obtener este conocimiento. Pero tengo que también manejar esta área cognitiva de mi cerebro, porque si no, cierro la escuela y me voy para por allá, donde nadie me conozca. Bueno, mujeres hermosas, están lindas mis Juanitas. Juanitas, ustedes son hermosas. Listo. Sí, hay que parar a esa loca de la casa, que es la mente, y reprogramarse. Eso, mujeres. Vamos a tomar decisiones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Vamos a tratar a la gente con simpatía, amor, compasión y humildad, pero eso no está en el área de la amígdala. Mira, mire, ahí les voy a decir esta. La amígdala cerebral emocional no trata a las personas con simpatía, con amor, con compasión y con humildad. No la trata. La trata de acuerdo a sus emociones. Y si tiene emoción de rabia, ahí va la respuesta. Bueno, mujeres, me voy a quedar aquí. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Yo me estoy pasando de la hora. Muchachas, me estoy pasando de la hora. Ay. Sí. Ay, tan lindas. Gracias, muchachas, por acompañarme. La verdad que me siento muy acompañada. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Mañana seguimos con los campos mórficos. Y lo vamos a unir, campos mórficos, lo vamos a unir con toda esta parte de neurociencia. Les cuento que estoy estudiando que estoy estudiando mucho neurociencia, estoy estudiando muchos artículos científicos. Y, definitivamente, yo amo la educación, no hay nada más rico que la educación. Entonces, la educación para llegar a Dios. Ay, qué pasión. ¿Y dónde está Dios? Está en la corteza prefrontal. Allá metido está él. Por aquí adentro está. Tan lindo, ¿cierto? Yo lo amo, yo lo amo. Yes. Hermosas, te amo. Chao. Muchachas, pasen el resumen, por favor. Chao. Campos mórficos. Eso, Anadelia. Campos mórficos. Campos mórficos. Campos mórficos. Campos mórficos. Campos mórficos. Campos mórficos. Gracias.